Buenas tardes, vamos a exponer al tema de aparato espector. El equipo está compuesto por Elizabeth Ossier y su servidor Alfa. A modo de introducción, como siempre, las tensiones del aparato espector van a radicar en la eliminación de desechos metabólicos del cuerpo y la regulación de la composición de electrolitos y agua en los líquidos y las células del cuerpo. Va a estar compuesto por riñones, unos riñones, pelvis renal en cada uno de estos, el conducto que va a llegar a la vejiga, que va a ser el ureter, y una ureta, que es la masculina. Empezando con el riñón, vamos a tener que aquí se va a producir el ultrafiltrado y como consecuencia del intercambio hidrolítico, se va a producir también la orina. Esto va a tener tres capas. La primera va a ser la cápsula, que es la que pueden observar hasta el cápsulo, que es subida más o menos alrededor de todo el riñón. Y va a estar compuesta por tejido conjuntivo denso. Aquí no se puede observar también, esta es la parte que estaba mejor enfocada, pero había dos partes donde no se miraba desprendido y sí estaba completamente compacto. Por eso aquí podría parecer que es laxo, pero pues así. Respecto a la corteza, va a ser la capa externa más vasófila, debido a una gran densidad de capilares al líneos que se van a ramificar de las arterias, que van a salir de los, que van a estar conectadas también a los corpúsculos. Aquí también vamos a encontrar, como lo mencionaba, corpúsculos, correnales y los tubulos contornados, todas estas estructuras que las vamos a hablar más allá. Por último, la médula va a ser un poquito más blanca, en comparación de colores, no sé si lo van a observar, aquí se ve un poquito más vasófila, como mencionaba, y aquí ya un poquito más claro. Todo esto va a ser la médula, donde también vamos a chocar ya con la peli renal. En la médula lo que vamos a encontrar van a ser asas de genre, tanto besos como delgadas, igual, eso lo voy a mencionar más adelante, y tú los colectores, mientras más nos acercamos a la peli renal. Aquí una perspectiva, a gran escala, de un riñón de humano, donde podemos observar la cápsula, la corteza, todo esto, y la médula. Vamos a aplicar la unidad funcional del riñón, que va a ser la nefrona, la cual va a estar, bueno, van a ser muchas nefronas, alrededor de 1.2 millones por riñón. Una parte de la nefrona se va a encontrar en la corteza, y otra parte en la médula, como les he mencionado. En la corteza nos vamos a encontrar lo que son dos corpúsculos, y los túbulos contornados, tanto distal como proximal, al igual que el túbulo colector. Mientras que en la médula vamos a encontrar las dos porciones de las agénitas, tanto de las agénitas como delgadas, y igual, parte del túbulo colector, ya que pues ahí sigue su camino para llegar a la peli renal. Repitiendo la función del riñón, se encarga de quitar el plasma y producir la rovina. El corpúsculo renal va a estar constituido por dos partes importantes. El glomérulo, que va a ser la parte interna del corpúsculo, y la cápsula, que va a ser la parte externa, y el contorno que va a rodear también al glomérulo. El glomérulo va a estar compuesto por capilares fenestrados, como bien lo mencionábamos ayer, y células mesanciales, que van a formar la matriz mesancial, la cual se va a encargar de darle estructura, el besoporte, y también va a tener actividad contactiva, para poder ayudar a la circulación de los capilares. Rodeando al glomérulo, se van a tener las dos capas de la cápsula de Bowman. Va a ser la visceral, que va a estar compuesta por podocitos, que van a ser estos que van a mostrar por aquí. Normalmente se van a usar las periferias. Los podocitos lo que hacen es formar como una red, o como estas extensiones llamados pericelios, que van a rodear a cada capilar fenestrado, y junto con el capilar fenestrado, van a formar parte de la barrera de filtrado glomelular, los cuales van a favorecer, o van a ser selectivos en cuanto a los electrolitos que van a estar filtrando. También vamos a tener la segunda capa, que va a ser la más externa, va a ser la parietal, la cual va a estar constituida por un epitelio plano simple, sin mayor complicación. Vamos a probar las máquinas. Estos son glomelulos, este es de humano y este es de mono. Vamos a observar el epitelio plano simple, que les mencionaba, como en la parte externa de la cápsula. Y aquí lo difícil de observar son los podocitos, debido a que vas a ver normalmente una masa así toda feita. Y pues aquí un podocito, que son un poquito más claros, podría ser esto de acá, o este de aquí, igual acá, que esto ya se ve mucho más, y Ricardo, como pueden observar, un montón de lositos, este de un podocito, igual podría ser esto. Y pues nuevamente las demás células que se observan van a ser las células mesanquiales, junto con, en el caso de acá, las células mesanquiales de los papilares. Les pongo esta imagen para no perdernos, después del corpúsculo renal, vamos a seguir con el tubulo controlado toxímal, el cual se va a caracterizar, por presentar un epitelio cúbico simple, ya con tensiones en la textilina docina, se va a observar un citoplasma más acidófilo, y también se va a observar en la parte de la luz, más pequeña, como suciedad, que van a ser estos desprendimientos, de los cilios que van a tener también, de los cilios que van a tener también esta capa. El núcleo se ve casi así, se ve esférico, y en ubicación central. La función del tubulo controlado toxímal, va a ser recibir el ultrafiltrado, del espacio urinífero, que es esta cavidad que está entre el glomélulo, y la cápsula de goma. Aquí te mandamos un ejemplo, bonito, de liga, donde vamos a observar los tubulos, con los neos proximales, los cuales también van a presentar, bueno, una característica que normalmente no vamos a poder observar, tan fácilmente, van a ser los glisosomas, que va a presentar, que van a ser estos puntitos, que van a ayudar a la correlación, al igual que las mitocondrias, a mayor densidad. Aquí ya tenemos una imagen un poquito más complicada, donde vamos a observar corpúsculos, como les mencionaba, en la corteza, y ya vamos a observar todos los contornados proximales, que van a tener estas coloraciones mucho más acidéticas, y con esta porción que les mencionaba, que se miraba como fusilado, lo que se considera como el morde de cepillo, todo este morde de cepillo. Ya terminando, el tubulo contornado proximal, va a conectarse, o va a seguir, en el asa de Henle. Esta asa de Henle, va a tener porciones, dependiendo de, de la parte de la zona de la zona, va a tener una porción descendente, que va a ser la que va a estar conectada, al tubulo contornado proximal, una porción ascendente, que va a estar conectada, al tubulo contornado, perdón, este, distal, y una porción delgado. Este, cada porción igual va a tener su función, este, la descendente, va a tener igual, la misma función, que el tubulo contornado proximal, este, el asa de Henle, va a ser permeable, al agua, y, el tubulo, la, la cruz ascendente, este, igual, va a estar igual, más asociada, a, a la función del tubulo contornado, distal. Este, estas asas, o bueno, la, se van a ver normalmente, las asas de Henle delgadas, se pueden confundir, con capilares sanguíneos, debido a que van a tener, un epitelio plano simple, ¿sí? Aquí podemos observar, estas asas que tienen, que son mucho más delgadas, tienen un epitelio, más plano, al igual que estas de aquí. Vamos a poder observar las asas gruesas de Henle, las cuales van a tener un epitelio más cúbico, porque, como mencionaba, están conectadas a los tubulos contornados, distales y proximales, los cuales van a tener esta macorrogía. lo que les mencionaba, es que, el asa de Henle, puede confundirse con los capilares sanguíneos, sin embargo, si se ve, en mis dos hitos, ya no puede ser un asa de Henle, pero está. Más ejemplos, donde, aquí un asa de Henle, podría ser, este epitelio, más planito. Recordando que, esta porción, ya se encuentra en la médula, ¿sí? Igual aquí, esta porción, ya está más, redondita, y pues un asa de Henle gruesa, que podría ser, esta sigue siendo delgada, y ya esta, que está siendo un poquito más, esta redondita, podría ser como una, parte transicional, ¿no? entre la, el asa gruesa, y la parte delgada. Y vale, mismo, sencillo. Tenemos aquí, un asa de Henle delgada, más, igual que el asa, donde aquí podemos tener, la porción gruesa, y ya en un corte, esos eran cortes, más longitudinales, ya en un corte, transversal, vamos a observar, igual, gruesas, las porciones gruesas, y las porciones delgadas, que no tienen, que no tienen, eritrocitos, igual vamos a observar, ya en la médula, que son, los tubulos, colectores. Ya terminado, la porción del asa de Henle, vamos a llegar al tubulo, contorneado de estar, este, el cual, va a tener, igual, un epitelio cúbico simple, al igual que el tubulo, contorneado proximal, pero, este, va a tener una, menor, acidofilia, en el citoplasma, y su luz, se va a poder ver, un poquito más amplia, los núcleos, este, idealmente, van a estar, este, en la zona aplicada, pero, es difícil, notarlo, este, en este, tubulo, la principal función, es que, reabsorbe, el, sodio, el bicarbonato, y, este, genera, o excreta, el, el honey, una imagen, este, ideal, de tubulo, contorneado, distal, van a ser, los tubulos, los, los núcleos, de las células, apucales, y, más claros, que un tubulo, contorneado proximal, en la zona, esta definición, ya está más bonita, son, todas son definiciones, de hematoxidina nacional, pero, pues, hay definiciones a definición, este, y vamos a tener, en la boca, nuestro, corpúscula, y, aquí vamos a tener, los tubulos, contorneados proximales, y, estos más claros, podrían ser, nuestros tubulos, contorneados, distal, así, que están aquí, tienen una razón, así, aquí, van a tener, más ejemplos, estos, podrían ser, los tubulos, contorneados proximal, y, un tubulo, contorneado, distal, creo que, puede ser, que son más claros, este, por último, este tubulo, contorneado, distal, va a desembocar, en el tubulo, en los tubulos, colectores, los cuales, ya van a llevar, lo que es la orina, a seguir, su viajecito, conectándolo, con la pelvis renal, este, los tubulos, colectores, se van a, poder identificar, y van a estar, más abundantes, en, la médula, sin embargo, también los puedes encontrar, en la, este, en la corteza, ya que son los que conectan, con el tubulo, con los granos, listas, se encuentran la corteza, este, presentan límites, bien definidos, como se puede observar, las células, son bastante claras, este, en su forma, y, vas a presentar, dos tipos de células, las células, principales, se van a ver, mucho más claras, como van a ver, esta de aquí, y las células, intersticiales, que van a ser más oscuras, esta de acá, normalmente, se van a ver, más, este, ordenados, y conforme, más se acercan, a la pelvis, van a, van a unirse, para formar, este, conductos capilares, de, y, decir, por eso, tantito, nada más, para aclarar, este, las coloraciones, este, una célula, intersticial, va a tener, mucha más, de, de, con, decir, lo que va a hacer, que será, mucho más, la ex, su coloración, a diferencia, de una célula principal, como bien les mencionaba, un tubulo, con, un tubulo coletado, perdón, va a tener las células, bien delimitadas, y, pues se van a encontrar, como bien les mencionaba, mucho, con una mayor densidad, este, en, la pregunta, así es, vamos a poder, vamos a poder observar, los dos tipos de células, las células principales, un poquito más claras, y las células intersticiales, un poquito más, moraditas. Ah, pues las cartas, de los conductores, de los conductores, van a ser, cuatro, y van a ser, a partir de aquí, se van a encontrar, en casi todos, en casi todos los, órganos. Y, bueno, la primera es, la capa mucosa, que está hecho, de epitelio transicional, que también, se llama, orotelio, y, esta, esta capa, será la capa, impermeable, luego está la, submucosa, que está, dentro de esa capa, está la lámina propia, que está hecho, de conjuntivo, denso, y, tiene vaso sanguíneo, luego está la capa, externa, que está hecho, de, músculo liso, y, la capa, celosa o advensticia, que, es de, tejido conjuntivo, fibroelástico, también se conoce, como, misopelio, fibroelástico, también, epitelio, plano, simple, y, después, tiene tejido, de pozo blanco, y, puede tener, vasos, inervios, esto es, bueno, es el esquema, es el epitelio, urinario, nos da, la lámina propia, que no se va a ver siempre, y, toda esta sería, la capa, eh, la capa muscular, que va a tener, la capa, longitudinal, luego una capa, circular, y luego otra, longitudinal, y, aquí se va a encontrar, la capa, superficial, que pueden tener, bajo, eh, aquí, y, bueno, está, el epitelio, de transición, el botelio, luego está, la lámina propia, que aquí se saca a ver, toda esta será, la capa, la capa muscular, y sus mucosas, luego está, eh, la, la, longitudinal, interna, la circular, media, y, la longitudinal, externa, y ya, esta delgada, será la cerosa, bueno, cabe destacar, que estas, estructuras, no van a estar presentes, en todas, eh, van a ser muy semejantes, a partir de aquí, todas las estructuras, van a ser huecas, y van a, presentar, eh, una similitud, muy parecida, eh, su fin último, es llevar toda la orina, hacia el exterior, y, pues, para empezar, vamos a tener, la pelvis renal, que va a ser, la encargada, de recolectar, eh, bueno, de recabar, la orina, de los tubulos, colectores, hacia, para pasarlos, a los uréteres, y después, llegar junto a la vejiga, eh, para que nos demos una idea, y no nos probamos tanto, el riñón, la pelvis renal, sería, pues, esta parte de aquí, y aquí empezarían los uréteres, eh, la pelvis renal, va a estar, bueno, va a tener, las tres capas, como ya lo habíamos mencionado, va a tener, va a tener una capa mucosa, una muscular, y una, una, apendicia, en la capa, mucosa, vamos a tener, el urotillo, que, como ya lo habíamos mencionado, mi compañera, va a ser, eh, de criterio transicional, y lo vamos a ver, bueno, aquí está, representado, y después vamos a tener, una capa muscular, de, aquí no va a haber, una longitudinal, este, externa, vamos a tener, solamente dos capas, eh, en este, bueno, en este corte, no se van a ofreciar, pero vamos a pasar una, para que más o menos, nos demos una idea, y vamos a tener, una capa, adventicia, que va a estar, constituida, por tejido conjuntivo, ya sea, bueno, en algunos lugares, se ven, bueno, lo describen como denso, pero a veces a veces se ve más laxo, dependiendo de, pues la porción. Eh, aquí ya tenemos, bueno, ya podemos un poco distinguir las capas, aunque realmente, la, la longitud, bueno, la, la circular, eh, no se ha llegado a ver, pero así podemos ver, nuestra capa mucosa, por epitelio, y, pues una muscular, que, o está un poco, pues, sería esta parte de aquí, vamos a ver, no puedo definirlo bien, pero pues está medio, con la submucosa, y, y está un poco, esto se va a ver un poco más claro, aquí ya tenemos, pues la mucosa, la, la lámina propia, que como ya lo hemos visto, pues en este caso sería una submucosa, porque no llegamos realmente a apreciar, una diferencia de, este, de tejido, conjuntivo, entonces, lo tendríamos como submucosa, solamente para aclarar, y aquí si se ven un poco más las, las dos diferencias entre los músculos, que sería, este, una circular, y una longitudinal, aunque aquí se aprecia, bueno, se alcanza a ver un poco, eh, circular, pues digamos que es más por el corte, que, porque realmente sea la, la tercera, bueno, una tercera capa, que vamos a ver, más adelante, que ya va a estar presente, en ureteres, siguiente, en ureteres vamos a tener tres capas, aunque al principio, igual vamos a tener las mismas capas que, que la papila renal, conforme nos vamos acercando más a la vejiga, va a haber una tercera capa, y, pues igual va a estar compuesta por, en la capa mucosa, va a haber, el perió transicional, un tejido conectivo, o, este, laxo, aunque también se puede ver un poco más denso, una capa muscular, igual de, músculo liso, todo, todo esto es músculo liso, y, va a haber una longitudinal interna, y una transversal, este, externa, que también podría haber, una externa, como ya los había mencionado, una externa longitudinal, y la, al final, la lenticia, por lo tanto, aquí, pues ya tendríamos, este sería, nuestro urotelio, esta parte de aquí, aquí, el autor marca, que esta parte de aquí, es la lámina propia, aunque aquí no se alcanza a percibir muy bien, ya después aquí empezaría la submucosa, y empezaría la muscular, que serían todas estas partes de aquí, que se ven un poco más fuertes, bueno, más marcadas, este, bueno, aquí tendríamos toda esta parte muscular, y ya después, la parte, de la túnica, bueno, de la capa de venticia, perdón, quiero, bueno, dejar, bueno, que más o menos, se vayan dando cuenta, que, el orden de, de la musculatura, se ve bien marcada aquí, en, en, este, en esta estructura, y, también, si ya se dieron cuenta, en el, curotelio, va a haber como, unas emulginaciones, van a estar, estas, ondulaciones, que, van a depender mucho, de, de los músculos, cuando hay un mayor, este, bueno, cuando el transporte de orina, es muy, fuerte, digamoslo de este modo, eh, no hay tanta contracción, se ven un poquito más largos, pero, se va a ver representado más, en, en, la, vejiga, pero, es la principal característica, de aquí, del, del urotelio, va a ser, estas, imaginaciones, que se pueden apreciar, y, el músculo, también, o sea, el músculo, es, está, formado como, o sea, se ven las, las, tres capas, que se pueden llegar a formar, o dos, pero se ven, en un orden, en cierto, en cierto orden, igual vamos a tener, pues aquí, nuestra, submucosa, que como ya les había mencionado, aquí se ve un poco más densa, a comparación de otros ejemplos que teníamos, nuestro urotelio, nuestra capa muscular, este, aquí sería, se ve, este, transversal, luego, este, pues un poco longitudinal, que serían, pues todas las que están aquí, y aquí, un poquito más transversal, todos estos, de aquí, los paquetes musculares, que se, cantan, así, y ya, por último, la vejiga, pues vamos a tener, igual, las mismas, tres capas, aquí, lo que les quería comentar, es que la capa muscular, es un poco más, caótica, se puede decir, va a presentar, igual, las tres, las tres capas de músculo, y, en la adventicia, hay una porción, que, que hay, que puede haber, este, glándulas mucosas, entonces, y igual, va a estar constituido, por tejido conjuntivo laxo, o, en algunos casos, aquí vamos a tener, pues el corte de vejiga, y igual, vamos a tener, nuestro epitelio, nuestro, capa submucosa, este, nuestras capas musculares, y nuestro tejido, bueno, nuestro tejido, aquí, bueno, nuestra capa adventicia, aquí, era más o menos, lo que les comentaba, cuando la vejiga, está, relajada, eh, presenta estas ondulaciones, no tan prominentes, o no tan marcadas, como las de, el ureter, pero, si, si se llegan, a apreciar, lo cual, no hay que dejarnos, llevar mucho, por este, esta, esta identificación, al menos, no de la luz, porque, pues, se podría llegar, a confundir, con las de ureter, esto pasa, porque, cuando hay, una mayor cantidad, de orina, pues, eh, se empieza a expandir, y, para que haya, más cavidad, y se van, se ven así, un poco más aplanadas, y cuando hay, menos cantidad, pues, está así, más o menos, se supone que hay, un, que almacena, alrededor de, 350 mililitros, de, orina, y luego, a partir de aquí, ya se manda, la señal, de que, necesitas, este, sacarla, y, 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 pues, aquí tenemos, igual, un poco, de lo mismo, solamente, para que se, aprecien mejor, las capas, que tenemos aquí, bueno, el epitelio, en la parte de arriba, este, nuestra capa, su mucosa, nuestra capa muscular, longitudinal, nuestra capa, bueno, aquí ya se ven, un poco más marcadas, transversal, este, interna, y nuestra capa, longitudinal, externa, esta parte de aquí, y nuestra, rica adventicia, no encontré, algunas glándulas, que se, llegaran a ver bien, aquí, algo, algo importante, es que en la, nuestra submucosa, vamos a tener, una gran vascularización, como, en el caso, de nuestra imagen, que tenemos aquí, creo que, vimos algunas, este, algunos filtros, por ahí, y, bueno, este, es, es un corte, igual de, vejiga, pero, bueno, es con cáncer, entonces, solamente, lo único, que quería resaltar aquí, es, los capilares, que ya había mencionado, mi compañero, este, los fenestrados, que, no lo vamos a poder identificar, pero, pues, por estar en este espectro, pues, no lo vamos a, decir, que son, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, con un solo el hidrocito, y, no, el mejor plano, y, por último, la uretra, que ya, es el mismo conducto, para, ya, salir a toda la orina, esta va, desde la vagina, y, va a tener, tres capas, la mucosa, que será, el hemitelio, o el urotelio, luego, la mucosa, que está hecho, el tejido conectivo, y la muscular, que será, la capa longitudinal, y, también, la capa circular, y, pues, está la femenina, que solamente es urinaria, y la masculina, que es híbrido urinaria, la uretra femenina, mide sólo de 3 a 3, de 3, de 5 centímetros, tiene, el epitelio cilíndrico, seudoestralificado, la lámina propia, será de conectivo, tejido conectivo o laxo, podría, podrá tener, capilares, y, la capa muscular, que será del músculo liso, y, esta forma, el espitel externo, que, eh, será ya, el espitel voluntario, y, no tiene, eh, capas de iniciar, bueno, no, 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 este será el epitelio, el urotelio, luego, se verá, la capa, eh, mucosa, su mucosa, y luego, la capa, muscular, y, ya, el, hay, la celulitis, la dentista, ¿cómo? la, 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 estará el epitelio, el, el urotelio, y, esto serán, las fibras musculares, se pueden ver, eh, la, la, algunas fibras, este, de longitudinales, álbumes circulares y otra vez las fibras longitudinales, y allá también será el rotelio y luego donde está toda la capa del tejido conectivo, y de este lado se pueden ver las capas musculares longitudinales y las capas musculares circulares. Y la bretra masculina mide de 15 a 20 centímetros, aquí se encuentra la capa brotética, la porción membranosa, que será el chiquitito de en medio, y la porción esponjosa, y tiene dos curvaturas. Tiene dos curvaturas, una que está justo encima de los testículos, y la otra que ya lleva hacia afuera del pelo. La capa brotética mide de 3 a 4 centímetros, esta está revestida por el urotelio, esta será la luz de la uretra, lo va a estar revestida por el urotelio, todo está moradito, y la lámina propia o mucosa, que será de tejido laxo, que esta será más vascularizada, y en esta desembocan las glándulas brotálicas, y ahí se puede ver más la luz, el urotelio, y la lámina o la capa, y también está la luz, el urotelio, el urotelio, las glándulas, todos estos espacios en blanco, y allá el músculo del suelo. Luego la uretra membranosa solo medirá 2 centímetros, y esta es la capa más corta de la uretra, y estará revestida por el epitelio cilíndrico estratificado, toda la parte más morada. Y también tiene músculo esquelético, que rodea la uretra, también es de forma el espinter externo, que también es voluntario. La uretra esponjosa también se le llama peniana, todo este será el epitelio, el urotelio. Aquí abajo se ve el cuerpo esponjoso, y un acercamiento de este, otra vez se puede ver el epitelio, con este pedacito se ve la lámina propia, y este será el cuerpo esponjoso, todo esto, y la glándula uretra. A, del IFRE, estas glándulas tienen, hacen la secreción que llegará al semen para que los espermatos puedan salir. Otra vez, el epitelio plano estratificado, de este lado se ve epitelio cilíndrico, conforme va avanzando, va cambiando el epitelio, pero se ve el tejido conjuntivo, y también este lado. Este está rodeado por el cuerpo esponjoso, está hecho de epitelio cilíndrico estratificado, en la parte, bueno, en la parte, excepto en el extremo espital, y después estará el epitelio plano estratificado. Ah, decía que los, desembojan los conductos excretores de las glándulas pulvorentrales, estos secretan el primer, la primer mucosidad, antes de la eyaculación, y bueno, los, los, las glándulas del IFRE, y no tiene, ah, no tiene capa muscular. A ver, se ve la luz, y luego todo esto sería el cuerpo esponjoso, y bueno, por allá se ve, una tirita. Gracias.